Y vamos a empezar con Arad de la Torre, quien está enojado, porque bueno, ayer platicaba yo que resulta que en el aeropuerto de Cancún, pues hubo un zafarrancho con Arad. Arad se enojó porque él dice que le marcaba que su vuelo venía demorado, pero en realidad no, y entonces el vuelo cerró las puertas, aunque él no estaba. Y entonces él armó un zafarrancho, amenazó a la gente de la aerolínea, gritoneó hasta más no poder, que hay que decirlo, o sea, cuando, de hecho, cuando ya van a cerrar las puertas, yo he escuchado hasta cuatro llamadas así ya, oiga, el pasajero hará de la torre pasar porque se va a cerrar el vuelo. No, ¿a poco no? O sea, regularmente eso sucede. Entonces, ahí están escuchando a la Carlota, a la, a la, este, ¡ay Dios! ¡Qué horror! A la, este, ¿cómo se llama la cafetera? Entonces, bueno, Arad de la torre, este, dice que fue ilegal que lo grabaran y que obviamente distribuyeran este video a través de redes sociales, porque pues este video se volvió súper, súper viral, donde se le escucha a Arad, obviamente teniendo una conversación bastante majadera, pero manifestó en sus redes sociales y expresó que habría sido ilegal que se haya grabado la conversación que sostuvo en el mostrador del aeropuerto, y luego que dicho video y audios hayan sido difundidos, doble delito. La grabación de una conversación sin permiso puede constituir un delito, dice Arad de la torre, contra, grava, es un delito grave contra la intimidad, según lo establecido en el artículo 197.1, ¡ay, ay! Hasta saben los, los artículos. Según lo que dice, puede recibir una máxima y hasta una pena de cárcel, según lo que dice, porque es para intimidar a otro. Esto dice, para el caso de Quintana Roo, una autoridad judicial puede ordenar que se suspenda la imagen, reproducción o exhibición de la imagen de una persona cuando se realice sin un fin lícito bajo el artículo 674 del Código Civil. Eso también aplica en el caso de la imagen de un cónyuge o familiares hasta de un cuarto grado. Entonces él dice que fue ilegal, no se sabe si va a demandar, porque ya sabe los códigos, este... QR. Ya sabe todo, ya sabe todo, que ya se asesoró según esto, y que está enojado. Está enojado, bueno, pues para que se porte bien, para que se enoja, hombre, el que se enoja pierde. Pero ¿a poco no nos ha tocado que estén hablándole en el altavoz a la gente? Pero aparte eso que dice de que, ah, que a él le dijeron que venía demorado, pues fue el único que se quejó, ¿no? Porque pues... No había más personas. Si se quejan 20 o 30 que dicen, ah, a mí me dijeron que venía demorado, pues se la crees. Pero uno, un chícharo ahí diciendo que venía demorado, está raro. Sí, porque hay veces que si ves videos donde está todo un tumulto de personas en el mostrador, gritándoles por, porque cancelaron el vuelo, porque no les avisaron, porque mil cosas. Pero en este caso era una persona, solo una persona de todo el vuelo que se fue lleno, decía que había, que les marcaba demorado. Entonces, y además con los antecedentes de Arad, pues ¿qué le vamos a andar creyendo? Ahora en lo, en eso de que es ilegal grabar, pues en los aeropuertos, como en todos lados, hay cámaras por todos lados, en todo, en cada rincón, en cada techo, en cada... Te están grabando. Y todo el mundo trae un celular, además, ¿no? Aparte. Yo nunca he visto un letrero que diga... No grabar. No grabar. Se supone que en zona federal, sí los, la policía te puede... A Luisito, ¿no? Lo multaron, le quitaron el celular. A Luisito comunica. Pero es un caso en un millón, ¿eh? Porque yo a todo el mundo lo veo... Yo a todo el mundo lo veo bajando del avión, subiendo, del avión, en el avión, grabándose. O tomándose fotos y no sabe si están grabando o tomándose fotos. Exactamente. O grabando un video para su uso personal. Pero aparte, como tú dices, con los antecedentes del buen Arad. Sí. No, ya Arad. Siempre tiene la culpa el prójimo menos él. Exacto. Él nunca acepta las culpas. La culpa de su distanciamiento con su hermano es su hermano. Lo de los voladores de Papantla fueron los medios. Los voladores. Lo de Nat Campos... Fueron los voladores. Lo de Nat Campos, pues, fue los medios. O ella, o la Virgen de Guadalupe. La metada de madre a Joana Vegaviestro, ella fue la culpable de que él le metara a la madre. Ella se le puso de pechito. Ajá. Entonces, no, él nunca es el culpable ni el responsable de nada. Mira, Atenea nos manda un super chat. Dice, harás lo que necesita es ir a terapia. Anda muy mal ese señor. Pues, sí. Pero necesita una buena sacudida. No, dice Dani. Una buena sacudida. No, es que necesita bajarle a la mamonería. Necesita bajarle, pero machín. Pues, sí. ¿Y cómo sigue Tomasito? Dice Lucy Loma. Yo creo que vamos como a un 70% de que ya esté completamente bien. Sí, para los que luego nos publican mensajes, hay gente maravillosa. El 99% de la gente es maravillosa en nuestra comunidad. Es maravillosa, pero luego hubo muchos reclamos que sí el viernes, que no sé qué. Pues, es que hay cosas que están en ese momento, son emergencias y por eso no transmitimos. Desde el viernes fue todo este rollo. No es por huevones. Yo creo que lo último que tenemos es que somos huevones. Entonces, podemos tener muchos defectos. Como de cuando hay, es mitotero, chismoso, chirinoleros. Pero flojos no somos. Entonces, de repente ocurren emergencias y tenemos que correr con el perrito al hospital. Sí, hombre, casi me lo andaban hospitalizando. Pero bueno, ya parece que está todo bien. Lo que le pasó es que... ¿Qué le pasó? Porque tiene una gastroenteritis, así se dice. Exacto. De las más fuertes que le puede dar un perrito. Y pues, se tapó. Se tapó, no podía ser del baño. De hecho, todavía estaba tallando el pobre. Y entonces, imagínense cómo estaba. Sí, entonces fue un fin de semana muy complicado. Fue un fin de semana muy difícil. Este, pero bueno, ya se va saliendo de esto. Así es. Oigan. Y gracias a todos los que le mandan buenos deseos a Tomasito. Claro que sí, yo se los hago saber. Dale. Oye, vamos con este... Seguimos con Ará de la Torre, que supuestamente dicen en el programa de Flor Rubio que los anunciantes del programa hoy, pues que ahorita ya no lo quieren. A ver, aquí es donde empieza el problema para Ará de la Torre. Es que él dice, a mí me vale lo que... A mí me vale. Puso un mensaje, ¿no? La imagen que tengan de mí. Pues a los anunciantes sí les importa y mucho. Exacto. Él dice, a mí me vale que digan que soy un tirano, que soy un ulero, no sé qué, ¿no? Él dice que no le importa. Pero pues resulta que a los anunciantes sí les está importando y al parecer no se están queriendo anunciar en hoy con él. O sea, no quieren relacionarse con una marca personal que está resultando una marca personal de un ser agresivo, violento, irracional, prepotente. Todas estas chuladas que tiene en este momento por encima Ará de la Torre. Entonces parece que los clientes dicen, no, yo no me quiero anunciar con él. Que me anuncie Andrea, que me anuncie Galilea, que me anuncie hasta el de la cámara, menos este cretino. Sí, entonces aquí ya le va a afectar en el bolsillo. Porque cuando empiezan los anunciantes a no querer, pues entonces no tienes extras. Tú no empiezas a ganar lo que te gusta ganar, porque les gusta ganar bien, ¿no? Pero entonces también a la gente le gusta que la traten bien Ará. O sea, a ti te gusta ganar bien Ará de la Torre, pues hay una pequeña condición en esto, que es comportarte civilizadamente y como la gente decente. No andar con que los voladores de Papantla, con que la Nat, no sé qué, ya se lo busco. Si no te portas como persona decente y vas y quieres intimidar a una mujer y vas y la amenazas y vas y le dices groserías junto con su hija, ¿cómo quieres? ¿no? Que te vaya bien. Es así de simple, ¿eh? Sencillito, sencillito. Las reglas del juego son simples. Te gustaría que te trataran a ti. Exacto, exacto. Las reglas del juego son muy simples. Él no las ha querido jugar y pues tendrá sus consecuencias, ¿no? Creo que es así de sencillo lo que está pasando con Ará de la Torre. Ustedes que nos están viendo en este momento tienen su opinión de Ará de la Torre y yo he leído opiniones muy fuertes. El público realmente ya está teniendo una percepción pues muy, muy mala. Es que ya Ará es sinónimo de mal humor, de malos tratos, de persona negativa, de nefasto. Sí. Ya no es el tipo alegre y comediante que era cuando estaba en el premio, en el... Parodiando. Parodiando el privilegio de amar hasta en soñadoras, ¿no? Y ahora ya es como Adame, para allá va que vuela. Sí, todo el mundo lo empieza a comparar con Adame de estamos frente al nuevo Alfredo Adame, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, pudo pasar lo de Cancún y podía decir exactamente lo mismo sin grito. O sea, puedes reclamar, claro que puedes reclamar. Puedes ir a acercarte y decir, oye, yo mi vuelo me marcaba que estaba demorado, ¿no? Por eso estoy, por eso no llegué. Échame la mano. Ahora, este, ¿cómo me voy en el siguiente vuelo? Etcétera. Pero no ha grito pelado. No, canva, ¿sabes cómo te va ahí? No sabes quién soy. Pues sí, exacto. Y así lo haces y, pues entonces también el que te atiende se enoja. Pues sí. Y no se enojaron, ¿eh? No. No se enojan, jamás pierden la compostura. Hay que ser muy educados. Supongo que sí se enojaron, pero lo disimularon bastante. Siempre el buenos días, el buenas tardes, el gracias, el por favor, nunca va a estar de más. Son reglas, son reglas que nunca estarán de más, ¿no?